Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. La conductora Galilea Montijo compartió en Instagram una fotografía en la que lució sus curvas en bikini. La presentadora del programa, hoy, dejó ver su lado más sexy en una sensual imagen que fue celebrada por sus seguidores. Su imagen ya tiene más de 57.000 me gusta, y algunos comentarios que destacan lo bien que luce. Galilea dio de qué hablar hace unos días por un comentario relacionado con Natalia Tellez y el tamaño de sus senos. También fue objeto de memes tras las pasadas elecciones en México, en las que resultó electo gobernador de Morelos su exnovio, Cuauhtémoc Blanco. Una publicación compartida por Galilea Montijo, arroba Galilea Montijo, el 28 de julio de 2018 a las 10 y 2 pdt el universal, rdlmb 29 de julio de 18, ev calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta. Gracias. 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 Gracias.